Chicos, tengo la gran noticia del día de hoy Y es que vamos a dominar el mundo Bueno, la casita ¿Qué haces saltando ahí? Oye, oye, Morita, o Mora ¿Cómo te llamas tú, Mora? Dime, Morita ¿Hola? ¡Ale, sí, yo soy el paquero! ¡Ale, ven acá! ¡Quédate ahí! No te seques Vígame, vígame Vígame, vígame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ale, es estimo? Sí, Morita, es estimo ¿Pero no había crecido? ¿Pase cuánto veo, Miamo? Nos acabamos de burlar de ti en tu video Sí, Mor, no sé, Timor, es raro, Morita ¡Qué chorizos! ¿Cuánto volvieron? ¡Pero ha aparecido! ¡Pimo! ¡Pimo! ¡Eres tu malo! ¡Pimo, me llamo! ¡Me llamo, bebé Milo! ¿Cómo estamos? ¡Ay, Dios mío! ¡No, Milo! ¡Falló! Oye, pero ahí, Vita Bueno No, Vita No sé, se fue por ahí Pero yo soy bebé Milo ¿Pero qué haces? ¡Deja el caballito en paz! ¡Chicos! ¡Litiquen! ¡Escúchame! ¡Han tiskinado un reto de likes! Así que chicos, no se olviden de dejar su like Y suscribirse para mi video como esto Recuerden que en la descripción tengo todos mis... ...canales, pero si quieren apoyar... Por cierto Chicos Chicos ¿Qué? La gran noticia y es que... ¿Qué? ¡Tenemos la casa sola otra vez! ¡Sí! ¡No te cuento! ¡Cierto! ¡Hay que bailar de feliz lado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Estamos tan fel... ¡Me comí popó! Oye Bueno, yo también me como entonces popó ¿Dónde hay popó? ¿Dónde hay popó? ¿Dónde hay popó? ¡Dónde hay popó? ¡Dónde hay popó! ¡Ya se acabó! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Ah! ¡Tengo popó en la cara! ¡Ayúdenme! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que comer ahora frutas! ¡Corran, corran! ¡Vengan! ¿No hay frutas? ¿Dónde hay frutas? ¿Sí? ¿Por qué no vamos a terminar aquí? ¿Por qué te... ¿Quién se está pedurreando? ¡No sé! ¡Estén pedurreando! Acá hay fruta, acá hay fruta ¡Tírame una, tírame una! ¡Oh! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¡No puedo agarrar la fruta! ¡Ya la tiré, ya la tiré! ¡Yo tengo el frátero! ¡Oye, se me quedó la fruta! ¡Se me quedó el popó en la pantalla! ¿Qué hago? ¡Come más fruta! ¡Come fruta! Me parece que... Me parece que hay uno que no comió fruta ¿Quién no comió fruta? Me parece que soy yo, ¿eh? ¡Vamos a la cocina por fruta! ¡Corran! ¡Vente, Timo! ¡Vente, Timo! ¡Vente, Timo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corran, gatos, que terminen mal! ¡Aquí hay fruta, vente! Pero lo último que yo escuché es que papá se fue a comprar al supermercado ¡Ponísimo! ¡Tenemos que aprovechar que papá va a estar comprando al supermercado para dominar la casa! ¿Y qué empezamos a hacer? Pues... Yo digo que hay que quemar todo ¡Ok! ¿Y cómo subieron? ¡Ah! ¡Hay que agarrar la gasolina que está aquí en el garaje! ¡Y yo tengo la vela para prender chispa todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Acá hay dos gasolinas! ¡Uno agarre uno y el otro agarre el otro! ¡Ok! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Yo tengo la otra! ¡Timo, Timo! ¡Tú agarras! ¡Ay! ¡Eso es gasolina! ¡Eso no es gasolina! ¡Eso es as... 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 Ya no hay fruta! Perdón, ya estoy bien, estoy bien, estoy acostumbrado ¡Timo, ya tienes fruta! Toma un poquito de fruta ya, ve, ve, ve para allá con fruta ¿Agarro la vela? Sí, pero primero agarro la vela Que no queremos que te mueras tan pronto Ya está Ahora sí, agarro la vela, agarro la vela ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y ahora qué! ¡Vamos, venos para acá! ¡Vamos para la cocina! ¡Vamos a quemar la cocina! ¡Que cuando papá entre vea todo quemado! ¡Sí! ¡Morita, llánza, llánza, gasolina, morita! ¡Ya hacemos todo! ¡Por todas las... ¡Llena todo! ¡Que no quede ningún espacio vacío, Ale! ¡Ale, pero...! ¡Pero no te pueden lanzar rápido! ¡Partido, en verdad! ¡Cuidado! ¡Ale, no! ¡Ale, sube a algún lugar, chicos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Cuidado que se inspecie a casa! ¡Se está quemando, Ale! ¡Se está quemando! ¡No insistimos! ¡Ah, no es Ale! ¡Ale! ¡No, se escojo! ¡Estoy aquí, no! ¡Ale, está rojito! ¡No, yo estoy morenito! ¡No, no te queme! ¿Qué estás haciendo, Toto? ¡Ay! ¡Viva! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Casi me queme! ¡Casi me queme! ¡Ay, me fui, eh! ¡No! ¡No, no te queme tú también, Toto! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No se acuerda! 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 ¡Cosas malas! ¡Míralo! ¡Chicos! ¡Escuchen! Ya que hemos dominado la cocina y tenemos todo destruido, ¡vamos a destruir la sala! ¡Corran! ¡Oye! ¡Vamos para la sala! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Aplausos! ¡Oye! ¿Quién quiere comerse un pececito? ¿Cómo? ¡No! ¡Esta es mi comida favorita! ¡Oye! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Estamos trabiendo el fuego para la sala? ¡Chicos! ¡Son personas ardientes! ¡Ah! ¡Estamos trabiendo el fuego! ¡Timo! ¡Tú eres el fuego, Timo! ¡Corre, Timo! ¡Timo! ¡Caliente! ¡Ya está! ¡Oye, Timo! ¡Cómete esto, Timo! ¡Dale, dale! ¡Frutate que se muere! ¡Ay! ¡No lo atrapé! ¡Chicos! ¡Destruyamos esto ya! ¡Todos! ¡Saltén! ¡Ah! ¡Saltén! ¡Muevan todo! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevan, grositos! ¡Podemos comprar cosas de acá! ¿Cómo? ¿Negundí? ¡A ver! ¡Míralo ahorita! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡Para acá! ¡Muy, muy, muy! ¡Bien! ¡Y dale al Daddy Market! ¿Qué? ¡Dat Market! ¿Qué? ¡Podemos comprar cosas del papá! ¿Y el de bebé qué hace? ¡Copra! ¡Copra! ¡Tenemos las cámaras del bebé! ¡Podemos espiar a los bebés! ¡Sí! ¡Pero, amigo! ¿De qué miro al techo? ¡No! ¿Tú dónde estás? ¡Timos! ¡Tengo un problema! ¿Qué le pasa? ¿Cómo? O sea, me paré en un lugar y mi camara se perdió completamente no entiendo nada donde estas? no se yo estoy oye como genero dinero porque acabo de comprar 10 dinamitas 10 dinamitas sin darme cuenta como? llego el correo oh no yo 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 tivo ven para acá me gustaría ir pero me quedo aquí re duro ala no te preocupes timo tu intenta salir de allí yo sigo aquí morita oye hay una cuestión como hacemos para generar dinero no se morita pero le estamos gastando la cuenta bancaria papi no me la estan gastando es mi cuenta que me dejo mi papá que fue eso agarra eso pero no lo lances pero no lo lances morita para donde chorizo lo estan lanzando la rata vente 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 oye compre 5 porque tenemos 4 quien me estafo agarra una morita acá tengo uno ya esta damelo damelo ven nooo ale ale cuidao ale no disfruta eso no me mori ale como que te mori oh pero si esto toma destruyo la casa destruyo la casa ay dios mio no ya ya tivo donde estas te mato pa que respawnes eh no se ni siquiera donde estoy no veo nada ya teme ya teme ah no ese es mi cuerpo oye morita ni se te ocurra comértelo morita ale ale que voy yo contigo morita ese es mi cuerpo nooo frutas frutas se acaba de comer mi cuerpo tivo dame frutas frutas ale donde hay frutas corre por frutas pa mi por favor no se donde hay frutas morita no se donde hay frutas pero morita la casa esta totalmente destruida la casa la casa esta destruy oye pero hay tivo tivo se destruyó en el proceso o que si si estoy no se se me pegó todo ale que estas haciendo ale no vamos a morir ale pero si toma toma nooo ale adios al menos destruimos la casa